una virtud que se puede considerar como que la predominante ante la fuerza, la velocidad, resistencia y demás condiciones adaptativas es la inteligencia, con ella una especie puede resolver un problema con mayor facilidad y aprender de ello para que cuando se vuelva a presentar este, se pueda solucionar con mucha más rapidez y de una mejor manera. la capacidad cognoscitiva es tan importante que puede garantizar la supervivencia de una especie durante la eternidad, ya que esta puede tener tal incursión que aun cuando este planeta deje de existir, pudiera persistir en el universo, esto es visto de una manera romántica, donde el ser humano es la especie con la mayor inteligencia que existe, pero que pasa con los demás animales, donde se ha observado un grado de inteligencia amplio y han demostrado una capacidad para la resolución de problemas, la dificultad con esto es que no existe una forma de medir tal atributo, por lo que dependemos de la comparación y el análisis desde un punto de vista humano, debido a las acciones que realizan, por ese motivo es muy difícil realizar un listado objetivo de cuales son los animales con el mayor grado de inteligencia, cosa que puede hacer que muchas especies que son inteligentes, sean tomadas por algunas personas e ignoradas por otras, pero a partir de los estudios y las actividades que realizan se podrán listar los 9 animales más inteligentes del mundo. comenzamos con un animal ampliamente distribuido en el planeta y que puede espantar a cualquiera si sale corriendo o si se llega a ver con el rabillo del ojo. la rata común tal vez sea la segunda especie terrestre más distribuida en el planeta y eso lo ha logrado por la adaptación y su amplia inteligencia, las ratas son conocidas por su aprendizaje, son capaces de aprender el recorrido hacia una casa a partir del laberíntico entramado de las tuberías, saber cuando están las personas en la casa, que objetos son peligrosos y aprender a reconocer venenos y trampas para matarlas. comprende una relación social muy compleja entre sus colonias, comunicándose de diferentes formas con sus congéneres, expresando un lenguaje y generar un vínculo muy estrecho con las personas que las tienen de mascotas, sabiendo la hora en la que llega su propietario, como interactuar con él y demás conductas. en cuestiones de laboratorio se ha observado que son capaces de encontrar la salida de un laberinto o encontrar su alimento, y cuando se les vuelve a desafiar en las mismas condiciones, lo concluyen con mucha más rapidez y confianza, tal vez sea un presagio de enfermedades, pero también es un animal que acompañe a la humanidad durante toda su historia, odiadas por muchos, queridas por pocos, que a esas personas la rata común les demuestra lo inteligente que son. este animal te podría indicar que presenta una inteligencia limitada, pero lo cierto es que si se toman el tiempo para analizarlas y pensar en sus comportamientos, te quedará claro su complejidad cognoscitiva. las palomas, aves que igual que el puesto anterior están distribuidas en gran parte del mundo, las que cuentan con un rango superior son las palomas mensajeras, son capaces de reconocer a su entrenador mientras vuelan, y si se sube al palomar una persona ajena a este, no bajaran, aprenden a tomarle la medida a los colombófilos e irse a otros lugares a comer mientras se entrena. en grupo tienen la osadía de atacar a un halcón para ahuyentarlo, exigir su alimento cuando su mano se demora tan solo minutos de lo habitual, al darles de comer y algunas se llegan a adaptar tanto a algunas personas que permiten que los acaricien y si se les hace algo que no les gusta, como darles medicamentos tomados, puede que a esa persona le guarden rencor y lo agredan, cosa que se ha observado en la cotidianidad de los palomares del mundo. en cuanto a investigación se han hecho estudios con pinturas de pintores famosos, donde se les muestra una obra y se les daba comida, llegando al punto de que cuando se les mostraba un cuadro desconocido por ellas del artista, eran capaces de reconocer los trazos e indicar que era de esa persona a partir del picoteo, indicando que pueden categorizar objetos, además de ser ampliamente conocidas por su capacidad para encontrar su lugar de nacimiento y recorrerlo desde distancias de varios cientos de kilómetros, un ave infravalorada en su inteligencia, las palomas parecen tontas pero nada más alejado de la realidad. si bien la gran mayoría de los cefalópodos son conocidos por su inteligencia, este espécimen los representa a todos, por el simple hecho de que ha sido el más estudiado en cuestiones de laboratorio. el pulpo rojo del pacífico oriental es conocido por ser el invertebrado más inteligente, presenta una denotada personalidad o mejor dicho pulpoanalidad, son capaces de presentar múltiples formas de depredación y cacería, hasta el punto de volverse cazadores de sus propios depredadores y aprender a realizarlo para perfeccionar su arte, son capaces de utilizar herramientas para atraer su comida, como algas o peces muertos, la utilización de objetos como armaduras para protegerse, son capaces de comunicarse de diferentes formas con diferentes congéneres e imitar su entorno hasta el punto de pasar desapercibido en su totalidad con una piedra o alguna recife. en un entorno controlado son capaces de memorizar un laberinto con sus altamente sensibles tentáculos, abrir botellas con tapa enroscada y al hacerlo aprender en que dirección se enrosca, esto se puede deber a su amplia curiosidad, cosa que les puede costar la vida debido a que tienden a salir a la superficie y si no encuentran la forma de regresar a su medio acuático pueden morir. un animal donde la curiosidad puede ser mortal, pero que le permite desarrollar su inteligencia, con 130 millones de neuronas donde la mayoría de ellas están en sus tentáculos, el pulpo rojo del pacífico oriental es uno de los animales más inteligentes. este puesto puede ser ocupado por el perro, pero como ya ha hablado mucho de ellos es necesario romper la monotonia de que aparezcan en múltiples videos. este espécimen es uno de los animales domésticos más inteligentes, los cerdos son seres vivos que presentan una serie de capacidades cognoscitivas, cuentan con la capacidad de distinguir formas y con ellas posicionarlas en los lugares donde deben de ir, comprender un lenguaje a partir de símbolos y si le colocan colores a cada símbolo son capaces de asociar ese color con cierto símbolo, como mascotas tienden a compartir un vínculo con una persona y al ser animales gregarios estos entran en pánico cuando su dueño se aleja de ellos y buscan la forma de estar juntos, lo que significa que pueden abrir una jaula, identifican a los veterinarios que los manipulan y los inyectan, por lo que les tienen cierto medio por mucho tiempo, lo que demuestra una memoria significativa, amen de una serie de problemas que son capaces de resolver como encontrar comida y volverlo a resolver con una mayor facilidad y menor tiempo. en conjunto de que son animales muy limpios que hacen sus necesidades en lugares específicos y buscan la forma de mantener su piel limpia, los puercos un peso pesado en cuanto a inteligencia. las aves son sorprendentemente hábiles para planear estrategias, sobre todo lo que conlleva la obtención de comida, donde los cuervos comunes se adaptan muy bien a aprender e inclusive a investigar la forma para obtener su objetivo, esto conlleva que algunos han aprendido una forma muy cómoda para abrir nueces, las cuales dejan caer en la calle y esperan a que un coche pase por encima de ellas para romper su dura cubierta y esperan hasta que el semáforo se ponga en rojo para poder ir por su comida, en investigación se les puso a prueba con cajas que ocultaban su comida predilecta y tenían que meter un objeto indicado dentro de un tubo sin que ellos supieran cual y su sorpresa es que resolvieron esto, también se determinó que comprenden acciones como el intercambio de un objeto por otro y es sabido que son ávidos ladrones que pueden llevarse comida u objetos brillantes a sus nidos. un habitante de los territorios del norte del ecuador, un ladrón muy hábil e inteligente, donde es capaz de grandes hazañas, eso es el cuervo común. el tamaño del cerebro con respecto a su cuerpo es una condición fundamental para un desarrollo de la inteligencia, es decir los especímenes con el cerebro más grande tienden a ser más inteligentes y los cetáceos son los seres con un tamaño de materia gris considerable, pero lo que representa a todos en esta virtud es el delfín nariz de botella, desde la capacidad de imitar conductas, aprender un lenguaje diferente al de ellos, categorizar objetos y el autorreconocimiento y la utilización y cooperación con los pescadores para obtener una mayor cantidad de peces, se ha estudiado su comunicación y se ha determinado que cuentan con un lenguaje completo de chasquidos y silbidos muy particulares, además de la utilización de esponjas marinas como mascarillas que arrancan para evitar abrasiones cuando escarban en el fondo marino, también han sido utilizados para detectar minas explosivas acuáticas y como animales guardianes en diferentes instalaciones militares, con un cerebro con un peso mayor que el del ser humano, de 1 kilo 400 gramos, el delfín nariz de botella es un ejemplo de lo capaz que llegan los animales en inteligencia. el puesto anterior puede aparentar que debería de estar en el primer puesto, pero defiendo a los 3 puestos por experiencia propia, pero como dije desde el principio es muy difícil realizar un top objetivo de la inteligencia, debido a que su medición no es tangible. este espécimen cuenta con la capacidad de la anterior, como la mimica, la autoconciencia y la resolución de problemas, pero además el elefante asiático tiene la capacidad de utilizar múltiples herramientas con diferentes fines, desde un palo para rascarse hasta lanzar piedras para realizar daño. una hembra cuenta con una memoria tan extensa que puede regresar décadas después a un lago que visitó una sola vez cuando era un infante, presentan compasión, debido a que si ven a un congénero herido o enfermo no lo abandonan, al contrario lo protegen y le dan de comer para que este mejore, conocen el concepto de la muerte, ya que cuando muere alguno presentan un ritual donde el grupo le llora y lo entierran, condición que solamente se ha visto que lo realizan los humanos y lo efectuaban los neardentales, además lo hacen con personas muertas o dormidas, donde le rinden tributo acariciándolos con sus trompas, realizando fuertes vocalizaciones y bajando ramas para enterrarlos. su lenguaje es complejo y aprenden a acatar órdenes de las personas, si una persona no les agrada o la odian, esta intentará matarla aun cuando esta se le acerque 30 años después, pero son lo suficientemente conscientes que le pueden permitir que esta los atienda aun cuando significa causarles dolor, como quitarles callosidades o piedras que se les entierran en las patas. cuando aceptan un cuidador lo reciben como uno más del grupo, cuando hay una catástrofe natural se intentan salvar no solo a ellos sino a los demás. al igual que los elefantes africanos, toman en cuenta al asiático debido a que es el más dócil y el que más se ha estudiado. ya toqué este tema en un vídeo exclusivo, donde hablo acerca de la inteligencia de los pericos y loros, pero el que se puede considerar el que lleva la batuta en inteligencia es el loro gris africano. para muestra existió alex, que tal vez sea el individuo más estudiado en este ámbito, se sabe que son capaces de reconocer palabras y asociarlas con objetos, de repetir palabras y se estudia si son capaces de reconocer las palabras que dicen con el objeto y todo indica que si, formas, colores, resolución de problemas, utilización de herramientas, determinar que un vaso tiene la misma cantidad o diferente de algún líquido, conocer conceptos como más grande o más pequeño, se apegan completamente a una persona y odian fervientemente a otras, guardan rencor, abrir la jaula es una condición fácilmente vista como mascotas, se aburren, le toman la medida a las personas y son los únicos troles al imitar el sonido de los teléfonos para que las personas salgan corriendo a contestar cuando están muy ocupados, para contestar y la línea de tono de marcado. en fin, un animal con una inteligencia muy amplia, imitación e impronta un razonamiento singular, el oro gris africano junto con los demás citácidos guardan muchos secretos. este espécimen viviente es lo más cercano que puede haber en cuanto a las similitudes intelectuales con el ser humano, su cerebro presenta un mapa similar, su adn está estrechamente relacionado, no porque el ser humano evolucionara de él, sino que se debe a una historia convergente evolutiva de un ancestro en común. ese espécimen no podría ser otro que el chimpancé central, cuenta con una estructura social compleja, llegan a tener sexo por placer y lo que lleva a la maquinación horrenda de la violación, no solo utilizan herramientas, sino que son capaces de perfeccionarlas y hacerlas, como muestra podemos ver algunos sacando filo a palos por medio de frotación o mordiendo la punta para que sean mucho más eficaces, son manipuladores, conocen conceptos como cosas que están bien y mal, como por ejemplo arrojar popó a los visitantes de los zoológicos, si llueve utilizan hojas grandes como paraguas para refugiarse de la lluvia, aprenden a comunicarse con otras personas de forma limitada a partir de señas, la resolución de problemas es muy utilizada donde analizan cómo enfrentarlo, se aburren y dejan las cosas para buscar algo mucho más interesante. pueden realizar un sinfín de actividades y se está estudiando si estos primates están pasando por una era de piedra como la pasó el ser humano hace mucho tiempo, al crear sus propias herramientas, por este motivo los chimpancés, pero sobre todo el chimpancé central que es el más distribuido y el más estudiado es el animal no humano más inteligente del mundo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido.